Sabía que yo venía a Los Ángeles porque tenía yo unas citas de chamba por aquí y le canceló Cristian Castro. Entonces me dijo, oye, me canceló el Cristian, ¿puedes venir? Y sabía que estabas aquí, ni boleto de avión pagaste, cabrón. ¡Hijo de tu mamá! ¿Está ch***o el burro? Aquí estoy con mucho cariño porque Omar es mi hermano y pues aquí estoy, ya estuvo en el buen palazuelo. Han pasado por aquí el buen, este, no todo, todo, Michelle. Michelle, Michelle, y Michelle que estuvo conmigo en la toña de la serie 40 y 20. Un trancazo de la serie de 40 y 20. Sí, me presentaste y ahora ya es actor, soy un actor de primer nivel ya. Pero lo hice con respeto, ya es actor porque tú no empezaste siendo actor. Yo nunca estudié actuación, pero oye, imagínate los maestros, Gustavo Loza, Mónica Huarte, Michelle Rodríguez. Pero la verdad, ahora hiciste una serie en Cabo San Lucas con palazuelos también. Hice con palazuelos. Y no de comedia, ¿eh? No, eso es, nos salimos de nosotros conformes.